Vamos a ir ahora a una comunicación telefónica con el señor Luis Zabaleta. Luis es jubilado, perdió su jubilación. Luis, Cecilia y Claudio los saludan. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, Luis. Hola, buenos días. Bueno, contanos qué fue lo que sucedió hoy por la mañana. Bueno, querida, yo fui un coche alquiler al banco y cuando salí del banco y subí al coche alquiler se me cayó el manojito de plata del bolsillo derecho y lo he perdido ahí en la calle nomás, pero no lo registró las cámaras del banco porque yo tenía el auto un poco corrido hacia el banco. Estaba como 20 metros de las cámaras. Por eso es que no salí, pero perdí la totalidad de la jubilación. Yo necesitaría un alma generosa que lo haya encontrado que me lo devuelva. Por favor. Claro, claro. 9.800 pesos es lo que vos cobraste para vivir todo el mes. Para todo el mes, querida, y no tengo nada. 9.800 pesos, querida. Y no tengo con qué comer, prácticamente. Es todo lo mío. Todo lo que tenía. Yo con el que lo encontró, soy tan generoso que lo he repartido a la mitad. Ya, yo no tengo problema, pero basta que me quede para comer. Entonces, querida, yo no tendría problema darle la mitad a la persona que lo encontró. Luis, vamos a recordar a qué hora aproximadamente pasó esto hoy a la mañana. Y ponerle alrededor de las 10 y cuarto, más o menos. Porque yo a las 10 entro al banco y entro una cosa y otra. Como soy descapacitado, yo entro seguido a caja. Prácticamente no hago cola, ¿viste? Entonces, ponerle que hasta salió 10 y cuarto de vuelta al banco. Más no tardé en salir. Luis, el dinero estaba solo, había algún papelito, estaba con una gomita atado. ¿Cómo lo tenía? No, querida, se me cayó del bolsillo precisamente por eso. Porque no le puse una gomita bajo de plata. Claro. Entonces, donde se corrió uno, se corrieron todos, se me cayó del bolsillo. Pueda sentarme en el auto, porque yo te puse en el bolsillo derecho. Si lo hubiera puesto en el bolsillo izquierdo, no, porque ya entra de culata y ya la pierna te queda adentro del auto. A mí lo que me quedó fue la pierna derecha y yo perdí el bolsillo. A ver, cuando vos subís al auto, ¿la cantidad de plata estaba en el bolsillo o puede haberse caído adentro? No, querida, no, no. Ya no estaba. No, 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 no. Yo me di cuenta cuando llegué a mi casa acá al barrio Maggiore. Cuando fui a pagar del auto me di cuenta que no tenía la plata. Recién acá en mi casa. Así que, porque él subió al auto, porque te digo así, yo estoy con él al banco por el asunto de los afanos. Entonces, estaríamos juntos por cualquier cosa. Y cuando llegamos al auto, él pasó para el lado del volante y se subió al auto. Prácticamente yo quedé solo en la vereda. Puede ser alguien que pasó o el que estacionó atrás mío. Yo no sé qué día que pasó. No me puedo explicar, no me puedo explicar. Te digo que yo ando con un bastón, agasta camino, agasta camino, aguantando equilibrio, digamos, para caminar. Luis, ¿con quién vive usted? ¿Con quién vive? ¿Cómo que vive? ¿Con quién vive? ¿Quién está en su casa con usted? Con mi señora. Bien. ¿Qué edad tienen ustedes? Yo ya tengo 78. Bien. Y mi señora tiene 85. La realidad es que su jubilación completa, y bueno, obviamente la jubilación mínima, estamos hablando de la jubilación mínima, y la perdió toda. Toda, 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 total, total. No me quedó un peso en el bolsillo, la perdí toda. ¿Tiene hijos, alguien que lo pueda ayudar, Luis? En este momento estoy solito, estoy solito, estoy solito. No tengo más que los dos inquilinos ahí que me tiran unas monedas cada uno, con eso sobrevivo. Nada más. No tengo otra entrada. Luis, vamos a pensar bien. A ver, seguramente el dinero se ha caído, y el que encuentra el dinero, y no tiene nombre, no había ningún papelito, nada, lo agarra. Pero ahora que vos das tu testimonio, que el que lo encontró se estará enterando que, bueno, de quién es el dinero, yo confío, como ha pasado muchas veces, en que alguien va a llamar y va a decir, yo lo encontré. Pero, claro, como no tiene... Claro, si no tenía nada. No tiene nombre, nada, se lo queda. Nada, lógico. Pues yo ya averigué en el banco, ya hablé con el tesorero del banco, y al banco no lo llevaron. Correcto. O sea, yo hablé ya con el jefe de cuentacorrientes, y no lo entraron al banco. Y, pero han pensado, viste, que plata tirada, que a lo mejor es de nadie. Cuando la plata no tiene nombre, no tiene... No tiene marca, querida, la plata no tiene marca. A lo mejor algún hombre generoso lo tiene en la casa y ahora está escuchando de que es de un pobre viejo jubilado. A lo mejor se apiada y qué sé yo, no sé, mirá, no sé lo que haría. Y sí, porque ahora saben que es tuyo. Ahora el que encontró ese dinero va a tener esa, la certeza de que es tuyo. ¿Cómo que dirán? El que encontró el dinero y ahora se entera de esta historia, ahora sabe que es tuyo, entonces sabe a quién devolvérselo. Por lo mismo, por lo mismo, querida, por lo mismo, porque ahora se va a enterar la verdad, la realidad de quién es la plata. Correcto. Porque él no puede salir a preguntar, es suya, es suya, es de todo. Entonces ahora vas a ver la realidad por ahí. El hombre generoso y me trae la plata. Yo prometo darle la mitad a esa persona. Yo igual voy a vivir con la mitad. No tengo problema. Pero imagínate que no me quedó un puto mango. No me quedó un triste peso. Porque yo tengo para comer, me va a dar el vecino de al lado del otro. Sí, pero el mío deber. Porque vos vas a la empresa de al lado, te van a dar un kilo de galletas. Pero se la debés. Luis, le mandamos... O la cara del carnicero, se la vas a deber. No te vas a morir de hambre. Pero resulta que no tenés con qué subsistir. O sea, el problema mío es ese. El problema es eso. Y no sé, no sé, la verdad que... No sé, no, 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 no encuentro astrochadero a nada. Le mandamos, Luis, un saludo. Esperamos que aparezca. Y si no, estoy seguro que de la gente que está escuchando... Les agradezco un montón. Gracias. Un abrazo, Luis. Chao. Hasta luego.